Es un honor para mí presentarles a nuestro siguiente ponente, Andrés Eduardo Stey. Él es doctor en ciencias biológicas por la Universidad Autónoma de Tlaxcala, con enfoque en perturbación urbana en población de aves rapaces nocturnas. Maestría en ciencias biológicas por la Universidad Autónoma de Tlaxcala, con enfoque en educación ambiental para comunidades indígenas. Tiene un diplomado en divulgación de la ciencia por la Universidad Nacional Autónoma de México. Licenciatura en biología por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Es profesor investigador de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Desde el año 2015 es fundador y director del proyecto Centro de Conservación de Vida Silvestre Concon. También es presidente de la Asociación Civil Rescate de Vida Silvestre Coruma. En este año 2022 lo han reconocido con la Presa Estatal de Ciencia y Tecnología Luis Rivera Terrazas en la modalidad Divulgación de la Tecnología y la Ciencia, Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla. Desde el 2020 es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Lo han reconocido como líder inspirador del siglo XXI y primer lugar nacional en alta calidad y excelencia en conservación de vida silvestre por la Global Quality Foundation. Es asesor especializado y cuenta con varias publicaciones destacadas en el tema de aves rapaces. Ha impartido conferencias y talleres en materia de bienestar animal, rescate y manejo de fauna silvestre. Desde el 2021 creó en la plataforma de Facebook una página que se denomina el DOC, siendo una página de divulgación científica en donde aborda temas cotidianos relacionados con el manejo, la conservación, el bienestar animal, tráfico y tenencia ilegal de fauna, así como explicaciones básicas de temas de interés para todo público. Doctor Andrés, muchísimas gracias por esta intervención que seguramente va a ser un éxito como todo. Nos va a hablar del rifle sanitario, la mejor solución. Y pues bueno, adelante. Muchísimas gracias por la presentación. Y pues es un gusto estar acá y platicar un rato con ustedes, compartir un rato sobre esto que es el rifle sanitario. Y voy a poner mi presentación, la voy a compartir. Ahí está. A ver, cuando hablamos del rifle sanitario, tenemos que ser conscientes de que hay mucha información corriendo en redes sociales, en medios de comunicación y demás. Y muchas personas hablando sobre los temas. El gran problema es que en muchos casos lo que hay es una manipulación o un manejo no adecuado de la información. Nos topamos con información a medias, información manipulada, información manejada de cierta manera para crear formas de pensamiento que vayan en contra de este manejo, de esta gestión de los recursos naturales. Me refiero a ellos como recursos naturales que muchas veces me han dicho, oye, ¿por qué recursos? Hay que dejar de verlos como recursos porque a final de cuentas, como seres vivientes, dependemos de estos recursos para seguir viviendo. Entonces, en el caso del rifle sanitario, primero les muestro esta diapositiva que tiene un par de citas que me he topado y que llaman mucho la atención por que quiera hacer un análisis de este documento. Lo pueden consultar en la dirección que está ahí, lanueva.com. Y quiere hacer un análisis o busca hacer un análisis sobre el rifle sanitario, pero desde una visión que denota una falta de información muy fuerte. Tenemos que la primera cita dice, en resumen, esta operación de necesidad y urgencia, eufemísticamente llamada rifle sanitario, consiste en la eliminación lisa y llana de los enfermos por las dudas. Una especie de eutanasia inconsulta para prevenir males mayores. Cuando nos referimos al rifle sanitario, de entrada, tenemos la situación de que no es realmente una eliminación lisa y llana, sino viene un análisis de fondo desde el punto de vista biológico o desde el punto de vista veterinario o en combinación para buscar las mejores opciones. Hay casos en los cuales tenemos problemas de salud en algún animal. Este texto se refiere, ahorita vamos a ver exactamente qué enfermedad y a qué situación. Y para evitar la muerte y la enfermedad de muchos otros animales, se tienen que tomar decisiones de este tipo. El segundo párrafo nos dice, Este tipo de comentarios es el que ronda mucho en redes sociales, en el cual preguntan, bueno, ¿quiénes somos los humanos para decidir si otros animales viven o mueren? Y aparte se plantea esta situación en la cual los daños que hay en el medio ambiente, cuando llegan especies invasoras, cuando se producen algunas de estas enfermedades que son altamente contagiosas y de alto riesgo, es provocado por situaciones y actividades de las personas. En eso tienen toda la razón. Es una cuestión de las personas, en muchos casos, como vamos a revisar ahorita, son situaciones que se presentaron hace muchos años, antes de que se tuviera el conocimiento real sobre la información y cómo se afecta los recursos naturales, el medio ambiente, las poblaciones, el equilibrio ecológico y las cadenas y las redes tróficas. Pero ahora que se tiene ese conocimiento es cuando se debe intervenir, cuando se va entendiendo los desastres y los problemas ambientales que fueron causados por el hombre en otro momento, en momentos en los cuales no se tenía el nivel de conocimiento que se ha ido desarrollando con el paso del tiempo. Recordemos que la ciencia, como buena actividad humana, se va desarrollando, se van desmintiendo algunas cosas que se creían, se van desechando hipótesis y se va construyendo el conocimiento. Eso nos lleva a que actualmente se puedan tomar mejores decisiones en función del conocimiento que se desarrolla. En este caso, el segundo comentario menciona, cualquiera de nosotros se puede encontrar en la mira de un rifle sanitario esgrimido por un iluminado. De entrada, hay que entender que el rifle sanitario, en este texto lo manejan y al rifle sanitario como si fuera realmente un rifle, es decir, alguien con un rifle tratando de cazar los animales. El rifle sanitario recibe el nombre de rifle sanitario porque es una medida para terminar con un problema, con una situación que se ha manifestado en los animales. No tiene que ser obligatoriamente un rifle, que si no es el nombre que se le dio, pero bueno, lo que se busca es acabar con cierta población o con ciertos individuos de una población de la manera más rápida y efectiva posible. Incluso el deshacerse después de los cuerpos tiene que ser de una manera rápida y efectiva para que no existe el sufrimiento en el animal y para que no exista tampoco la posibilidad de que continúe el contagio o lo que esté, lo que haya llevado a esta situación. El rifle sanitario normalmente, que es el otro nombre que recibe, sacrificio inmediato, que es un poco más adecuado, pero suena más duro todavía. Se utiliza, por ejemplo, en casos cuando tenemos algún virus que está provocando la muerte de animales o que es de alto contagio, de alta transmisión y se tiene que frenar de golpe porque podemos arriesgar, por ejemplo, a las poblaciones naturales. Muchos de estos casos de virus se dan en animales de granja o en animales que están en constante contacto con las personas y de ahí se puede propagar a las poblaciones naturales. Y lo que podemos crear es un desequilibrio ecosistémico. Cuando se habla de estas opciones del rifle sanitario, normalmente los animales que forman parte de alguno de estos problemas que vemos ahora en pantalla sobre población, invasión de territorio, destrucción de ecosistemas, son animales a los que estamos acostumbrados a ver y por eso se convierten en algo bonito. Los identificamos con un animal bonito, puede pasar con conejos, puede pasar con perros, con gatos y entonces es cuando el rifle sanitario empieza a volverse mucho más polémico, cuando realmente es un animal que a muchas personas les parece bonito, pero la decisión se tiene que tomar por un bien mucho mayor, que sería la conservación del ecosistema en el cual están estos animales o incluso la conservación de poblaciones específicas. Ahí es donde viene la mayor parte del debate, nos enfrentamos a una en una actualidad en la cual podemos recibir opiniones desde diferentes lugares de gente que no está preparada ni está formada para realmente entregar esas opiniones. Entonces, detrás de la cuestión del rifle sanitario viene un análisis y una propuesta a profundidad, por ejemplo, desde hace varios años está aquí en México la propuesta para el manejo de las poblaciones invasoras del oro argentino o periquito monje, que el nombre científico es miopsita monacus. Este miopsita monacus ha invadido prácticamente todos los estados de la República Mexicana con poblaciones muy grandes. ¿Es bonito? Sí, es bonito. Es verde, es ruidoso, lo ves volando, es muy llamativo. En ciudades como Ciudad de México o Puebla, ciudades que no tienen este tipo de, no tienen citácidos, es muy llamativo ver un periquito verde volando. Sin embargo, es un animal que se considera de bastante peligro cuando se convierte en una especie invasora. Uno, porque es agresivo con otras aves. Aquí en México está desplazando las poblaciones del gorrión mexicano, el amoros mexicanos, que solamente se distribuye en México. Es menos llamativo porque es café, el macho es un poquito más llamativo porque tiene la carita roja, pero es menos llamativo que un lorito verde. Y ahí es donde vienen los conflictos. A pesar de ya estar planteado este plan de manejo de las poblaciones invasoras, no ha sido aprobado, ni siquiera se ha dado una buena revisión del plan de manejo, porque empiezan a surgir los movimientos que van en contra de esta toma de decisiones que es dura, pero a final de cuentas es por el propio recurso natural, por la fauna de nuestro país, diciendo que bueno, estos loros sí ya llegaron, que sean bienvenidos, son bonitos, son llamativos, le dan color a las ciudades, con argumentos fuera del campo de la biología, del campo de las ciencias ambientales. Entonces caemos en una discusión en la que vamos por la estética del animal o por la cuestión de las ciencias ambientales, del conocimiento, de la conservación, etcétera, etcétera. Y como menciono aquí, bueno, en algunos de los casos que se ha utilizado, que ahorita vamos a ver algunos ejemplos, el rifle sanitario, es cuando hay virus, cuando hay sobrepoblación, es decir, que se está reproduciendo demasiado algún animal. En general eso pasa principalmente con alguna especie invasora, con alguna plaga, o también cuando hay un desequilibrio ecosistémico fuerte, con las invasiones de especies exóticas y con la destrucción de ecosistemas, cuando los mismos animales están destruyendo el ecosistema. Uno de los primeros casos que se tiene registrado sobre el rifle sanitario aquí en nuestro país, en México, fue en 1947. En abril de ese año, en el año anterior, en 1946, introdujeron más de 300 cebús de Brasil. Es decir, venían acá para aprovechamiento en ganadería y empezaron a notar que en la zona por donde llegaron empezaron a haber contagios de fiebre aftosa y después se empezó a esparcir hacia otros lugares. Empezó a haber un problema de sanidad muy fuerte. Se formó la comisión en México-americana para hacer frente a esta situación y entonces se tomó la decisión de que había que sacrificar una gran cantidad de ganado para evitar que se siguiera contagiando esta fiebre aftosa. Que es altamente contagiosa y es muy peligrosa para el ganado. Muchos han discutido. Saludos Ramón, acabo de ver tus saludos acá. Muchos han discutido sobre si realmente el bien para la población o para el ganado en este caso es el sacrificio de unos cuantos y por qué la vida de los otros está por encima de esos cuantos que están enfermos. En este caso, tenemos que dejar de lado la parte sentimental y pensar de una manera lógica, consciente, en la cual nosotros tenemos que ver por el bienestar de la mayor parte, en este caso, de los animales de ganado. No se puede dejar pasar. Este hecho de 1947, de hecho, lo van a encontrar bastante fácil en internet, en portales del gobierno y demás. Se ha tomado como uno. Hay dos que son como los más importantes en esto de la aplicación de un rifle sanitario. En el caso de este de México fue porque se logró controlar este problema con la fiebre aftosa. Se logró erradicar. Primero se tomó control sobre los animales que se sabía que ya estaban enfermos. Se tuvieron que se aplicó el rifle sanitario y después empezó todo el proceso de vacunación y de prevención, pero demoró en lo que empiezan a tener y a salir las vacunas, como nos pasó ahora con la con la pandemia. Si no están a tiempo, entonces hubiéramos tenido la muerte de buena parte del ganado nacional antes de tener la vacunación para prevenirlo. Otro caso, el otro que es muy sonado y muy destacado, es el de la vizcacha de Uruguay. La vizcacha de Uruguay es este animal que está en la foto, que es pariente de la chinchilla, es latinoamericano. Y en el caso de Uruguay, este animal fue introducido porque naturalmente no podía llegar a Uruguay, a pesar de que está en los países que rodean Uruguay. No podía pasar por una cuestión de una barrera geográfica, que era un río. Entonces se quedaban de un lado. Pero las personas decidieron a principios del siglo XX pasarle a Uruguay y dejar ahí que empezara a reproducirse. De pronto se toparon con que se asentó y empezó una alta reproducción. Cuando introduces una especie en un lugar en el que no estaban, significa que vas a meter un animal que no va a tener competencia y no va a tener depredadores tampoco. Es un animal que va a estar muy cómodo en la zona y va a tener todas las facilidades para reproducirse y reproducirse a gran escala. Y aparte van a tener una alta expectativa de vida al no haber depredadores. En el caso de esta vizcacha, lo más destacado de este caso en Uruguay es que se dieron cuenta a tiempo, ahí como dice, decisión tomada a tiempo, y lograron frenar el problema que iba a haber con la vizcacha en Uruguay. De lo contrario, las vizcachas aparte son animales que se alimentan de todas las plantas que se encuentren y podía generar un problema en la agricultura. Aparte construyen túneles de hasta 20 metros de longitud a baja profundidad y entonces, bueno, crean un problema de que el territorio empieza a moverse, empieza a haber un cambio y ya no se va a poder utilizar y empieza a haber muchos problemas. Y después una sobrepoblación del animal. Este segundo caso es de los más destacados precisamente porque lograron frenarlo a tiempo antes de que hubiera un problema mayor. Ahora, hay algunos casos en los que no se logra frenar a tiempo. Y aquí, en este caso de Australia, es donde vamos a ver que los medios de comunicación y las personas que quieren aportar, pero que no les da el tiempo para estudiar y para formarse y para saber sobre el tema, empiezan a entorpecer la toma de decisiones. En Australia, a principios del siglo XIX, se considera que fue cuando empezaron a entrar gatos en la pequeña isla, bueno, gran isla. ¿Por qué empezaron a entrar? Porque los llevaban algunos mercantes y mercaderes para que les ayudaran a controlar las plagas. Que venían en los barcos, etcétera, los bajaban, luego se quedaban y ahí se iban. Y además, los empezaron a llevar personas que iban a cazar, que iban de cacería, y los llevaban para que les ayudaran también con las plagas y se empezaron a quedar los gatos. De pronto llegaron a un punto crítico en el que tenían 20 millones de gatos ferales. En una zona tan geográficamente aislada como una isla, tenemos el problema de que tampoco va a haber depredadores. Y además, al no haber depredadores grandes en Australia, tenemos animales que son especialmente torpes. Son lentos, no se mueven, no pueden trepar muy rápido, y les llevas un depredador que es muy ágil, muy veloz y muy hábil como un gato. Pasaron los años y plantearon que del año 2015 al año 2020, tenían que eliminar dos millones de gatos para empezar a hacer este control porque estaban llevando al borde de la extinción a varias especies endémicas de Australia. ¿Qué sucedió ahí? Que esto salió en medios de comunicación. Hay una falta de tacto en el manejo de la información por parte de los medios de comunicación y se fueron en contra del proyecto. Tan fue así que para el año 2020, de los dos millones que ya tenían todo programado y bien planeado para cazar, para aplicar este rifle sanitario, lograron únicamente reducir en 800 mil la población. Es decir, estos cinco años de esfuerzo que hicieron no sirvió de prácticamente nada porque no se logró la meta que buscaban, se logró menos de la mitad, principalmente por la oposición. Los primeros que saltaron a oponerse en esa toma de decisión sobre los gatos de Australia fue Morrissey y la francesa Brigitte Bardot. Fueron los primeros que se opusieron y después salieron asociaciones de protección de animales, de defensa de los animales, principalmente con un argumento sentimental sobre los gatitos y bueno, que queremos a los gatitos, que son buena mascota. ¿Cuánto quieres a tu gatito? Imagínate que lo tengan que matar. Sin hacer frente a la realidad de que los animales que estaban sufriendo a lo mejor son menos comunes, menos bonitos, menos llamativos que el gato, pero son todos los demás animales que única y exclusivamente se encuentran de forma natural en Australia. Luego, en Australia también tenemos el problema de los conejos. Los conejos fueron europeos, fueron introducidos en 1989, por ahí, y como buenos conejos tuvieron una propagación rapidísima. Tanto así que en los primeros 10 años se calculaba que llegaron a ser 10 millones de conejos. ¿Por qué pasó esto? Porque no hay depredadores. No hay animales suficientes que puedan controlar a una población de conejo. Parte de este equilibrio ecosistémico que se evalúa antes de tomar decisiones de este tipo es ver algo que se llama capacidad de carga. El ecosistema puede, con todos los animales que tiene, es decir, tanto los herbívoros, los carnívoros, los depredadores, las presas, los insectos, puede un ecosistema soportar todo eso o no. En el caso de los conejos, al no haber depredadores, ningún ecosistema te lo puede soportar. Llegaron a ver este crecimiento poblacional de un millón de conejos por año y empezaron a destruir hectáreas, no de cultivo, sino hectáreas de tierra común y corriente, de todo, tanto espacios conservados como no conservados, porque empezaron a comer todo lo que encontraban. Se estableció una serie de estrategias para controlar la población de conejos. Por ahí, primero estaba la cacería, abrieron temporadas para que se pudieran cazar, pero no había suficientes cazadores para controlar la población de conejo. Después, pusieron una cerca o cercas a pruebas de conejo, muchísimos kilómetros de cercas a pruebas de conejo. El problema es que en lo que la construían, ya dentro del encierro, había conejos. O si no, cavaban y pasaban por abajo. Entonces, no funcionó de nada. También, lo último que tomaron como decisión fue introducir mosquitos y pulgas que presentaran el virus de myxoma, un virus que solamente afecta a este tipo de conejos, para evitar que hubiera contagio a otros animales. Los animales lograron reducir en 60% la población de los conejos, pero el porcentaje que queda, ese 40%, empezó a desarrollar inmunidad al virus del myxoma. Entonces, ya no pudo ser completamente funcional. Ahora se está pensando qué más se puede hacer, porque, claro, retomar esto del rifle sanitario es muy complicado porque, a final de cuentas, la presión en contra y el estigma que les manifiestan a través de redes sociales y demás es muy fuerte. Son asesinos, son unos salvajes, son malas personas, lo que sea. Insultos, amenazas y demás le llegan a las personas que empiezan a organizar esto. Otro caso que tenemos, y esto es relacionado con nuestro país, es el caso del pez león. Ahí no, león, sí, ahí está. El pez león. A lo mejor lo han escuchado y lo han visto, un animal muy llamativo, que eso también hace que sea más complicado su control. El caso del pez león, y afectan una más a México, en el caso del Golfo de México, también en el Atlántico Occidental y en el Caribe, es donde está manifestando su impacto negativo, y llevan 30 años siendo una especie invasora. Se considera que empezaron a llegar por la compra de estos animales para acuarios y que algunos los liberaban, los dejaban ir, los dejaban ir. Estos animales son peligrosos porque, bueno, tienen espinas tóxicas y van depredando a organismos que están en nuestros mares. Igual que con otros animales, no tienen depredador, no tiene nadie que pueda atacar realmente a estos animales. Y entonces hemos llegado a un punto, que estamos cerca de un punto de no retorno, en el cual las poblaciones en este lado del mundo son 10 veces superiores que las poblaciones de donde el pez león es, que es Indonesia. Imagínense, tenemos 10 veces más animales acá de esta especie que en su lugar de origen. Entonces está volviendo una cuestión complicada. Se han planteado también estrategias donde más se han aceptado y llevado a cabo, y bueno, no son en México, son sobre todo, por ejemplo, en Estados Unidos. Hay mucho trabajo con respecto a aplicar el rifle sanitario, que en inglés se llama, si no me equivoco, stomping out, algo así que es como deshacer, finalizar, culminar, que es un nombre menos duro que acá rifle sanitario, pero bueno. Pero aún así ha sido una situación muy complicada. Además tenemos, en buena parte del mundo, el periquito monje. El periquito monje es el ejemplo que les mencionaba de cómo al interponerse en la toma de decisiones consciente e informada, se pueden generar problemas muy fuertes. En el caso de este periquito monje, voy a hablar del caso de México, no sé si hay gente de fuera, si sí, bueno, es exclusivamente de México este primer pedazo. A nosotros nos aplicaron la ley en la que se prohibía la reproducción en cautiverio para venta de citácidos mexicanos, el aprovechamiento extractivo. Esto, si no me equivoco, fue por ahí del año 2008. Cuando se prohibió esta ley, se autorizó la importación de otras especies de citácidos para venta. Entre esos entraron el oro gris africano, el oro eclectus también de África, que son animales muy caros, poca gente tenía acceso a ellos, y vieron que no era realmente viable vender estos animales porque eran muy caros. A ver, te vas a comprar un loro gris africano de 30, 40, 50, 60 mil pesos, está difícil, ¿no? Entonces, ¿vieron cuál era la opción económica? La opción más viable, y eso era el periquito monje, miopsita monacos, este de la fotografía. ¿Por qué era una opción fácil? Porque se reproducen muy fácilmente, se adaptan muy fácilmente a las condiciones de cautiverio, los tienes en tu jaula, y de pronto empiezan a reproducir. Y entonces, son fáciles de reproducir, es barata su manutención y se venden fácil. Aquí en México los vendían, la gente buscaba loros que hablaran, que aprendieran a hablar, que aprendieran a chiflar, ya saben, que aprendan a hacer gracias, y los vendedores decían, sí, iba a aprender a chiflar, pero la gente se empezó a dar cuenta de que estos loros no son tan buenos para aprender cosas como si otros loros, como el loro gris africano, por ejemplo, es tremendo, como algunos loros mexicanos. Y entonces, al ver que estos loros no aprendían bien, no hablaban, rara vez aprenden a chiflar, son escandalosos, son desordenados y sucios, empiezan a defecar para afuera de la jaula, avientan semillas, hacen mucho destrozo, se les hizo fácil empezar a liberarlos. Y de pronto empezamos a tener algunas poblaciones en vida silvestre. Yo estuve haciendo un estudio, esto fue en el año 2009, 10, por ahí, aquí en el estado de Puebla, en donde logramos detectar un nido comunitario en las afueras de Puebla, con más de 300 individuos. Tenemos zonas más céntricas y algunos parques en los que ves también nidos comunitarios de 10, 20, 30 individuos. En el estado de Veracruz, llevamos un conteo nada más en la zona del puerto, y si no me equivoco, fueron como 700 individuos los que logramos encontrar. Tenemos un problema serio. Este loro se ha distribuido en Estados Unidos, en Francia, en España, en Bélgica, en Israel, en Grecia, en México, un montonal de países. Es impresionante cómo ha logrado conquistar el mundo, gracias a que se reproducen muy fácilmente y prácticamente donde se escape se va a reproducir. Ahora, ¿cuál es el problema con estos loros? Les decía hace rato, estos loros, el periquito monje o el loro argentino, pueden ver los que son bonitos. Cuando lo ves ahí, la cabecita redonda, el piquito ese como rechoncho, y los colores son muy llamativos. Y viene la situación de las personas, los ven con esos ojos de cariño. Cuando se habla de la posibilidad de aplicar un rifle sanitario a estos loros, entonces se arma la polémica. No, no, ya llegaron, son bonitos, lo que les decía hace rato, les da un color diferente al entorno, lo hace ver más bello, y se prohíbe o se detiene la posibilidad. En Estados Unidos, en el sur de Estados Unidos, un par de Estados decidieron aplicar el rifle sanitario a estos loros y lograron reducir prácticamente a cero la población de periquito monje. Lo que se debería buscar es esa erradicación de estos periquitos, pero es difícil al tener ese enfrentamiento social que viene principalmente impulsado por unas ganas de actuar. No es que sean malas las personas que se oponen ni que sean ignorantes, sino que son ganas y preocupación por hacer algo, o preocupación por evitar el sufrimiento animal, lo cual es entendible, pero viene una invisibilidad de los efectos que están teniendo. Cuando hablamos de los gatos en Australia, es raro encontrar realmente publicaciones en que el tema sea los gatos atacando, yo que sé, wombats, koalas, o cualquier animal que hay en Australia. Normalmente es, Australia planea matar dos millones de gatos, y entonces todo el mundo prende las alertas rojas y salta. Eso en parte, en buena parte, es un aporte y un problema de los medios de comunicación. Aquí hay otro texto que cito, que me llama la atención y que hace un buen análisis de cuál es el problema principal por el cual no puede aplicarse, por ejemplo, este rifle sanitario, principalmente en Latinoamérica. es muy difícil y dice, los sacrificios en los focos con rifle sanitario y la destrucción de los cadáveres tuvieron una importante repercusión en la prensa. La falta de un programa educativo que preparara al público a entender las medidas de erradicación se tradujo por un impacto sin precedentes, con noticias diarias en los medios de comunicación. Pueden buscar el texto como peste porcina en Brasil, así lo van a encontrar, hace un buen análisis de todo lo que fue el problema de la peste porcina y aplicar el rifle sanitario. Entonces, cuando vemos este texto, descubrimos dos partes básicas para entender por qué el rifle sanitario actualmente, aunque debería ser una solución, no es una solución en países como México. Dice, primero, el foco de los medios de comunicación. Se enfocaron en la parte amarillista, ¿no? A final de cuentas, en redes sociales, el amarillismo genera seguidores, genera reacciones. En los periódicos, en la prensa escrita, el amarillismo llama la atención. Si no, ahí tenemos el ejemplo del periódico Este Alarma, que el amarillismo jala, llama la atención. Entonces, lo principal no es el control biológico que se está haciendo, no es el esfuerzo que se está haciendo para la conservación, sino la parte más dura. A final de cuentas, el control biológico es duro. Y por otro lado, tenemos esto que dicen falta de un programa educativo que preparara al público a entender las medidas de erradicación. Esa falta de preparación es la falta de educación que vemos en general en las personas. Hay una falta de conocimiento y una apertura a la participación a través de ese desconocimiento. Hay un no entendimiento de que existen carreras como veterinaria, biología, y un montón más en las ciencias naturales, ciencias ambientales, que realmente analizan, estudian y forman para trabajar este tipo de cosas. No son cuestiones triviales que vengan en el conocimiento básico de una sociedad, pero sí son cuestiones que se deberían inculcar desde un conocimiento básico. En países como Australia, a pesar de que en Australia los gatos no son muy comunes como mascotas, pero las personas están acostumbradas y no les parecen feos los gatos paseando. Pero cuando se estableció la estrategia del rifle sanitario, las personas dijeron, va, ¿por qué decidieron apoyar o dejar que sucediera? porque tenían un entendimiento de cómo funcionaba ese ecosistema, cómo funcionaba ese delicado equilibrio ecosistémico de Australia, y sabían que esto era necesario para buscar una estrategia y defender sus animales, ¿no? Aquí en México, por ejemplo, hay una ignorancia muy fuerte sobre estas cuestiones y la participación que puede tener el ciudadano promedio en la conservación de los recursos, en la conservación de la flora, de la fauna, etcétera. Hay un problema de falta de conocimiento y de un gran interés por participar. Incluso, por ejemplo, en medios de comunicación, en redes sociales, nos topamos con la difusión masiva de este desconocimiento, ¿no? De cuando, bueno, ahorita que nos habló Andy Sue sobre todo lo que trabajaron los zoológicos para el cuidado de los animales, bueno, de pronto nos topamos con que las redes sociales vemos a gente con muchos seguidores diciendo los zoológicos son cárceles para animales. Y eso te demuestra, uno, que tienen interés las personas de participar y dos, que hay un rezago realmente fuerte en el conocimiento que se da a cualquier nivel escolar para que las personas entiendan cómo funcionan las cuestiones biológicas y veterinarias. Entonces, como menciona este autor de La Peste por Cine en Brasil, no es viable porque a final de cuentas lo que va a llevar es a una persecución mediática de las personas que participen en la toma de decisión o que participen en la ejecución del rifle sanitario. Nada más, les recuerdo, el rifle sanitario no es agarrar una pistola y matar, no es cualquier persona va a agarrar y va a matar un animal, eso no es rifle sanitario. El rifle sanitario viene toda una planación de tiempo antes de cuál va a ser la estrategia y cómo se va a ir aplicando por niveles, no es de agarramos, disparamos y se acabó. Como menciona acá esta última diapositiva, el rifle sanitario de entrada debe llevar una conciencia social. Por ejemplo, en México que tenemos un problema muy fuerte de perros callejeros. Si quisiéramos aplicar un rifle sanitario para los perros callejeros sería una cuestión de pelea constante, una discusión interminable por ese cariño de pronto que se tiene a los perros y se los dice a alguien que adora a los perros y que tiene perros y que se ha traído un montón de perros de la calle, pero tengo que ser consciente, tenemos que enseñar a la sociedad a ser consciente de que el perro en la calle es un problema para los animales, para problemas de salud, un montonal de problemas y hacer visibles cuáles son las víctimas de este problema porque normalmente pasan desapercibidos al ser animal menos bonito, animales menos llamativos, no tienen los ojitos de amor de un perro, entonces es menos llamativo. Si no empezamos por una conciencia social, no podemos plantear una alternativa fuerte para realmente buscar la conservación de los recursos, para buscar evitar este deterioro de nuestras cadenas tróficas o este deterioro ecosistémico. Segundo, las decisiones tienen que ser tomadas por especialistas y ahí no hay nada como la gente que tiene experiencia. Con especialistas no me refiero exclusivamente al que se estudió todos los años de licenciatura, maestría, doctorado, postdoctorado, etcétera, sino también personas que tienen el conocimiento y la práctica, aunque sea teórico, sin haber asistido, más bien, tienen el conocimiento y la práctica sin haber asistido tampoco a una cuestión académica, también manejan mucho conocimiento y también son especialistas en diversos temas. El problema es que la política pública en nuestro país se maneja principalmente no por personas formadas, sino por personas nada más con las ganas de hacer y esas ganas de hacer nos llevan a tomar decisiones equivocadas. Después, cuando se va a tomar una decisión de este tipo, lo que sigue es hacer un monitoreo de poblaciones, no es simplemente decir, listo, se acepta, vamos todos a cazar y se acabó. No, viene un monitoreo de poblaciones, un estudio de la población, de la capacidad de carga, de las características de la población para ver cuáles son las mejores estrategias. A final de cuentas, cuando tienes, por ejemplo, con México, perros durante muchísimos años por todos lados, la misma dinámica del ecosistema va a ir cambiando. No para que continúe de forma normal, sino porque tienes un nuevo depredador y va a ir desapareciendo otros animales y de pronto yo extirpo a este depredador sin hacer un análisis previo, puedo crear otro desequilibrio todavía peor. Entonces, lleva un análisis a profundidad. Por último, estrategias integrales. Como pueden ver acá, la estrategia no nada más es se aplica el rifle y se acabó y con eso, santo remedio, sino tiene que ir desde una educación ambiental, desde una participación de los expertos, los especialistas, tanto en redes sociales, en medios de comunicación, talleres de educación ambiental, que vayan a las escuelas, que vayan realmente aportando esa formación, como incluso, por ejemplo, involucrar en los planes de estudio de nivel básico o de cualquier nivel escolar esta información para que los jóvenes empiecen a saberlo y puedan tener una mejor toma de decisiones. a final de cuentas, ese es el objetivo de la educación ambiental. Entonces, bueno, les dejo esta última. Si alguien quiere seguirme en redes sociales, estoy como el doc666. Por último, entonces, de la pregunta inicial, ¿el rifle sanitario es la solución, la mejor solución, sí, siempre y cuando haya todo un trasfondo antes de tomar la decisión? Debe haber realmente un análisis a profundidad. No se debe tomar a la ligera ni para estar a favor ni para estar en contra. Se debe hacer realmente con una conciencia, con una buena información y con un análisis a profundidad. Entonces, el rifle sanitario no es una cuestión de maltrato animal, sino es una cuestión en la que vamos a buscar proteger la flora y la fauna de nuestro entorno. Pues eso sería, terminé creo que justo en tiempo, llevo 32 minutos, no sé si hay preguntas. Veo varios comentarios por acá. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Stey, excelente plática, muy, muy interesante, sin duda, para todos los asistentes. Es un gran reto, como bien lo mencionas, un gran reto que tenemos los que nos dedicamos a fauna, los que nos dedicamos al bienestar animal, esa disyuntiva entre la ética, los conocimientos y el sentimiento que también debemos entender de las demás personas. Pero bueno, sin duda, espero que esto haya sido muy aclaratorio para todos. Te voy a leer todas las preguntas que tienes aquí. Perfecto, vengan todas. Ramón Hernández te manda un saludo, le ha gustado mucho tu plática. Comenta que en años atrás querían donar venado con la blanca tejano a Puebla y los macacos de Veracruz a Puebla. Ha habido muchos casos en que nos mandan animales de ese tipo y de pronto se escapan de los confinamientos y tenemos un problema severo, o que caen en manos equivocadas y de pronto ya nadie los quiere tener. Nos pasó con bisontes de agua también aquí en Puebla. Mira, Jaime Montaño comenta, ¿qué piensa sobre la posibilidad de aplicar el fusil sanitario en los hipopótamos en Colombia que se convirtieron en una especie invasora donde hoy hay una gran población que se reproduce libremente dado que la población salió de una pareja de hembras y un macho? Mira, yo pienso que es una buena estrategia, debería ser aplicada porque aparte tienen una población con ya un alto grado de endogamia, no es una población con variabilidad genética, han estado reproduciendo entre parientes, entonces es una población que ni siquiera va a servir en algún momento para una cuestión de conservación, es una población perdida. Además, esto que les mencionaba, no tienen depredadores, no tienen competidores, puedan hacer lo que quieran y en algún momento esta población de hipopótamo se va a volver en algo incontrolable y ya no va a ser fácil trabajarlo como todavía puede ser relativamente fácil. Digo, no fácil, pero relativamente posible más bien. Jaime Montaño, para sumar a esto que acaba de decir el doctor está justamente mañana nuestra primera plática a las seis de la tarde, te esperamos con mucho gusto, la doctora Natalika Estelblanco nos va a ampliar este tema. María José Vera García comenta, buenas noches, ¿cómo se puede medir un desequilibrio del ecosistema? Es decir, ¿qué pautas se toman en cuenta para poder decir que es un desequilibrio? Mira, se toman a diferentes niveles, ¿no? En general, un ejemplo muy básico, las áreas más urbanas con mayor desarrollo urbano ya presentan desequilibrios ecosistémicos. ¿Por qué? Porque vemos presencia principalmente de solo algunas especies animales y todo lo demás ya no está. Pongamos un ejemplo, cualquier zona céntrica o de cualquier estado de la república van a ver que hay palomas, hay hurracas y en algunos casos estos periquitos argentinos. ¿Por qué pasa eso? Porque ya no existe ningún tipo de depredador y estos animales toman el control. Ahí ya tienes un desequilibrio, ¿no? Y cuando haces el estudio ya a profundidad para ver si hay algún desequilibrio ecológico en las cadenas tróficas es lo que vas notando, ¿no? ¿Qué especies han sido extirpadas? Y se puede tratar de empezar reconstrucciones ecológicas pero es una complicación, ¿no? Normalmente buscas en estas cadenas tróficas dónde están las partes que se han roto, ¿no? Tenemos depredadores, perfecto. ¿Cómo están nuestras presas? ¿Tenemos presas o no hay presas? ¿Tenemos flora? ¿Tenemos insectos? ¿Tenemos qué? Y así vas detectando qué partes están perdidas. En la mayoría de casos lo primero que se pierde son los depredadores. Por eso, por ejemplo, las aves rapaces son consideradas como indicadores de la calidad de un ecosistema. Cuando empiezan a haber cambios fuertes en las presas, en las poblaciones de roedores o de pequeñas aves o de algunos reptiles, lo primero que se va a desplazar y se va a ir a otro lugar son las aves rapaces. Eso te sirve para darte una primera señal de tenemos un problema porque las aves rapaces se mudaron. Si perdiste aves rapaces diurnas y nocturnas significa que tu problema ya es mayor porque están buscando mejores lugares porque ese lugar ya no puede soportar a la población. Muy bien. Ramón Hernández comenta que hay estudios de gato feral y perro como depredador y el gato es el más letal para la fábrica. Se considera que el gato es más letal. Sí, es mucho más activo que los perros. Los perros, bueno, duermen varias horas al día. Un gato feral es mucho más activo. Además, que los gatos tienen, algunos perros también, pero los gatos tienen mucho, esto de cazar por gusto, no por alimentarse, sino también por divertirse un rato, por pasarla, una actividad constante en la cual van a cazar lagartijas y las dejan por ahí, pajaritos o lo que sea. Entonces, sí, los gatos se consideran más peligrosos para la fauna que los perros. El doctor Gerardo López Islas comenta que el término rifle sanitario se refiere a la matanza para contener una enfermedad para controlar especies exóticas invasoras y se habla de matanza de control en la NOM 033 SAG-SO 2014, métodos para dar muerte a los animales domésticos y silvestres. Totalmente, el rifle sanitario, bueno, en la definición, en la concepción más cotidiana, el rifle sanitario se utiliza como cualquier actividad en la cual lo que tú vas a buscar es disminuir una población por algún motivo. Ya yéndonos a las partes técnicas, tienes toda la razón, de hecho, el rifle sanitario normalmente no se maneja como rifle sanitario si no sería el sacrificio inmediato o el stomping out. Entonces, claro, hay otros términos técnicos mucho más aplicables, en este caso, yo lo manejé como rifle sanitario todo, que es como normalmente se maneja esta concepción de forma cotidiana. Pero sí, tienes toda la razón y hay nombres específicos que explican cuándo se aplican y cómo se aplica este control de especies. El problema es que al llevarlo a la práctica es cuando nos enfrentamos a las complicaciones, cuando vemos con esta contraparte en la que se prohíbe o no se permite por cuestiones principalmente emocionales. gracias. Eva Liliana Ardila Cortés comenta que en Colombia los gatos van a acabar con las aves, insectos, pequeños mamíferos, lagartijas y todo lo demás. Y en todos lados, al paso que más, en todos lados. Miguel Nava, primero que nada soy admirador de su trabajo en redes. mi duda es si es posible eliminar completamente a una especie invasora que afecta a la zona o animales en cuestión o lo único que se puede hacer es mantener sus poblaciones en números bajos para reducir dichos daños. Normalmente lo que se hace es llevar las poblaciones a números bajos donde se espere que en determinado periodo de tiempo ya no puedan seguir en la zona, ¿no? Incluso, por ejemplo, este caso que les comentaba en Estados Unidos del periquito monje en el sur de Estados Unidos redujeron los números de estos animales a números muy bajos y después lo que hacían era formar cuadrillas para desarmar los nidos de los periquitos monjes justo antes de la temporada reproductiva de manera que ya no pudieran seguir reproduciendo. A final de cuentas son poblaciones muy grandes, un poco como lo que les mostraba de los gatos, ¿no? Son millones y millones y millones y plantean dos millones. No podemos plantear desaparecer toda la población porque son números imposibles, más como sucede aquí en nuestros países que dejamos que el problema llegue a dimensiones muy grandes, ¿no? Si ahora en México quisiéramos desaparecer todos los periquitos monje sería una tarea titánica imposible de concluir. Por eso se toman entonces números para ir disminuyendo esa población y otro tipo de estrategias que permitan esa disminución poblacional. Qué bueno que te guste mi trabajo en redes. Carlos García comenta buenas noches en la Ciudad de México también son una plaga las ardillas y los sanates. De hecho, hay muchos árboles que están muriendo porque las ardillas se comen la corteza de estos. Claro, sí, son un problema fuerte y los sanates y yo diría que es un problema también muy difícil porque presentan en general muchísimos parásitos, por ejemplo, ácaros. Si te fijas vas a encontrar un montonal de sanates que no tienen cola, en muchos casos provocado por una infestación de ácaros y entonces eso se van pasando otras aves y bueno, tenemos una complicación tremenda. El problema es que no hay posibilidades reales todavía de hacer algo al respecto. Palomas, salates, ardillas, periquitos están por todos lados y no hay realmente estrategias que sean aprobadas y autorizadas. Orlando Reina comenta México cuenta con una cantidad exorbitante de perros de libre rango y perros ferales. Las áreas naturales protegidas no son la excepción. ¿Qué opinas del uso del rifle sanitario en perros de libre rango y perros ferales en áreas naturales protegidas cuando las propias autoridades creen que es políticamente incorrecto y la sociedad invisibiliza el tema por los vínculos entre humanos y mascotas? A ver, es una pregunta muy complicada y así como un ejemplo, una vez yo estaba en la cima de Listasíhuatl en mis estudios de doctorado y de pronto apareció entre medio de los árboles echando una polvareda tremenda un perrito tipo French con unas rastas que iba arrastrando por eso echaba tanto polvo nos ladró y se metió de nuevo al bosque. Estábamos ya cercano al glaciar, de hecho, estábamos cerca de los nacimientos de agua y ahí había ese perrito metido. Es un problema enorme y si deberían empezarse a hacer las políticas más bien a presionar para que acepten el rifle sanitario y empezar a tomar esas medidas al respecto. Participar, debemos participar tanto biólogos como veterinarios en esa presión, si no, vamos a crear un desequilibrio ecosistémico general en todos lados, la presencia de perros, la presencia de gatos, la presencia de especies invasoras, tenemos un montonal de problemas y no hay realmente una participación. Sonará feo, pero desafortunadamente nos están ganando el mandado y otros grupos que se dedican a esta parte como emocional más que a la parte de una congruencia con la conservación. Entonces, pues sí, es muy necesario realmente empezar a aplicar esas estrategias. Tania pregunta, ¿hay alguna posibilidad de estudiar algún aprovechamiento de alguna de estas especies como una medida de control? Sí, de hecho, por ejemplo, de este caso que les comentaba de Uruguay, se me fue el nombre del animalito, el que es parente de la chinchilla, pero bueno, se empezaron a utilizar aprovechamientos y los venden en vinagre y cosas así sobre el pez león, por ejemplo, aquí en México, estaba hace un tiempo en una feria de libro en donde hay libros de cocina de pez león, entonces sí se podrían establecer estrategias de aprovechamiento extractivo de ejemplares, partes y derivados. De hecho, se están planteando como para que realmente no se pierda completamente el animal, sino que se puede aprovechar de alguna manera. Tenemos otra, te voy a leer dos preguntas más porque hay un montón. Catalina Díaz, ¿qué opinas de la estrategia de apoyar la cacería como forma de control de poblaciones no deseadas? Mira, incluso como forma de apoyo y crecimiento de poblaciones sí deseadas. Yo no soy cazador, muchas veces me lo han preguntado, no me gusta la cacería, sin embargo, entiendo el aporte que tiene la cacería y estoy de acuerdo en que exista. A final de cuentas, aquí en México, por ejemplo, la cacería como estrategia de conservación para especies sí deseadas ha sido muy útil. Por ejemplo, el borrego cimarron, ¿no? De pronto, el borrego cimarron empezaron a crecer los números de los animales en vida silvestre gracias a proyecto de cacería. Obviamente, al que no le guste cazar, no le va a gustar la actividad de hacer, no, qué feo, pobre animal, lo que sea, pero es un ingreso económico fuerte que apoya la conservación. Ahora, sobre especies invasoras, en Estados Unidos fue lo que hicieron con los loros, abrieron la posibilidad de cazar a estos animales, de atraparlos y llevarlos a cautiverio y les funcionó. Entonces, tenemos casos, tenemos casos en los que ha funcionado y casos en los que no se ha hecho y no ha funcionado. Desafortunadamente, no hay otra forma de compararlo, pero yo estaría de acuerdo con que se dé un aprovechamiento de cacería, una autorización de cacería para esas especies, siempre y cuando los cazadores demuestren la experiencia, porque a final de cuentas hay que recordar que lo que debemos buscar es que esa muerte del animal se dé sin sufrimiento, ¿vale? O con el menor sufrimiento posible. Entonces, claro, no sería de cualquier persona dispare, porque entonces vas a tener una mortandad bastante terrible de los animales, ¿no? que van a pasar por muchos procesos de muerte, probablemente dolorosa, trágica, traumática, etcétera, y eso es lo que buscaríamos evitar. Tendría que ser con cierto control, pero yo creo que podría ser una buena opción. Hay muchos comentarios, más que preguntas, son muchos comentarios, a ver si al ratito tienes tiempo de leerlos todos. Claro, sí, sí, con gusto. Ya no tengo tiempo para más preguntas. El último comentario de Jocelyn Segovia, no es tan fácil solo decir que hay que matar animales, en este caso los perros de la calle, porque ellos no son los responsables de estar en la calle, hay que buscar otras soluciones. Ese comentario es clave y es fundamental. Tenemos esa parte también nosotros moral al respecto. Las estrategias, a ver, ahí que quede muy claro, mil gracias, dijiste que era Jocelyn. Jocelyn Segovia, tiene muchos comentarios, a ver si al ratito. Perfecto, sí, muchas gracias Jocelyn, y sí, no se puede ver nada más desde un punto de vista frío, por eso las estrategias tienen que ser realmente planeadas. Por ejemplo, aquí en México, lo que se ha buscado y bueno, yo he colaborado y aportado, apoyado mucho a los grupos, a las asociaciones de defensa de perros en el estado y en otros estados, lo que se busca es no llegar a esa situación en la que necesitemos el rifle sanitario, pero para eso se necesita la participación ciudadana, adopciones, esterilizaciones, no perros en la calle, si el perro es tuyo, va dentro y si no lo puedes tener dentro, entonces no tengas perro porque ahí le estás dando una mala vida al perro y es la parte esa emocional, te digo, en la cual la sociedad debería involucrarse para no llegar a una situación de no retorno, a una situación en la que no haya otra opción más que aplicar una medida tan drástica como es el rifle sanitario. La idea siempre de esto es que se vaya midiendo antes. Con los loros argentinos desde 2010 hemos estado dando a conocer la situación y estábamos solicitando que se prohibiera la importación, la reproducción del oro argentino, pero no ha pasado. Entonces, lo que estamos viendo y lo que se ha visto en muchos países es que se lleva al límite en el momento en el cual se tienen que tomar decisiones drásticas. No es culpa del perro estar en la calle, no, de ninguna manera. Y ahí es donde los ciudadanos deberían tomar el control de lo que están haciendo con sus propios perros, participar en las adopciones, etcétera, etcétera, para buscar mejores soluciones. El rifle sanitario a final de cuentas, como les decía, no es una salvación ni es una única solución. Tiene piel encadenada con otro montonal de situaciones y de propuestas y alternativas de solución para buscar un mejor y algo que no sea ese rifle sanitario. Y para eso es el proceso, ¿no? Desde ahora hay muchas campañas de adopción, de esterilización, tanto en gobiernos como por particulares, por asociaciones. Ahí lo que debemos buscar nosotros es que la gente participe, que la gente adopte, que la gente esterilice con la esperanza de ir disminuyendo el problema. Se tiene que seguir evaluando y si siguen las cosas como están ahora, en algún momento se puede llegar a tener que tomar una decisión así de radical. Entiendo esa parte que tú mencionas de, bueno, es que el perrito ¿qué? Y si el perrito no va a entender cuál es el problema de él en la calle, pero se puede convertir en un problema de salud para otros perros, para los humanos y para otros animales muy fuerte. Gracias por el comentario, Jocelyn. Bueno, hay muchísimos comentarios, tenemos ya el tiempo encima, tenemos que cerrar el foro. Doctor, te agradezco muchísimo de verdad tu participación, muchas gracias por aceptarla y, bueno, te entregamos de manera virtual, igual te vamos a hacer llegar tu reconocimiento vía correo, pero bueno, a nombre de la Mar, te damos las gracias a ti, a todos los que nos están escuchando, Claudia, no sé si quieras comentar algo. Muchas gracias, muchas gracias a todos nuestros cuatro maravillosos ponentes, gracias por darnos estas pláticas que definitivamente nos enriquecen y nos aportan tanto para conocer y saber más sobre todas las especies y todos los manejos tan interesantes. A mí no me queda nada más que agradecerles, nos vemos mañana seis de la tarde, segundo día, no lo olviden y le voy a dar la palabra al doctor Roberto Sánchez Okruski, nuestro vicepresidente del Comité de Educación y Bienestar Animal, para que nos haga favor de cerrar este primer día de nuestro séptimo foro de bienestar animal. A nombre de la Asociación Mexicana de Hábitats para la Interacción y Protección de Mamíferos Marinos, muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Gracias. Gracias. Gracias.